He empezado a hacer los live de... Bueno, estamos al aire, John. Bueno, entonces, muy buenas noches para todas las personas que se están empezando a unir a este Facebook Live, por parte del Instituto Eleusis, que venimos realizando de manera progresiva lo que son charlas de diferentes textos, entrevistas a grandes y expertos en el tema de la psicología analítica. Y estamos haciendo en este momento también lo que son la revisión de diversos textos. En este caso, ya esta es nuestra quinta sección, donde estamos revisando el texto de Introducción a la Psicología de Carl Gustav Jung, que fue un seminario que él dictó en el año de 1925 a un público no lego en psicología analítica, donde él en este texto recoge tanto experiencias personales, teóricas, prácticas en relación a la psicología analítica. Entonces, para nosotros también es como un gusto poder amplificar un poco más las ideas de este texto. Entonces, esta es nuestra sección 5 también. Entonces, Roberto. Sí, bueno, buenas tardes con todos, buenas noches para los que estén ya más tarde en otros países. Como bien decía, John, estamos revisando este texto, que es un seminario que editó Jung, que nos pareció importante empezar a comentar sesión a sesión para poder dar una idea clara de algunos de los fundamentos, los fundamentos más importantes de Jung. Vamos a seguir, como siempre, comentando directamente el texto y al final hacer algún resumen de las ideas o los puntos más importantes. Entonces, estamos ya en la sesión número 5 de Introducción a la Psicología Analítica. La semana pasada discutimos mucho de esto, hemos venido discutiendo de cómo Jung descubrió las ideas de los complejos, las investigaciones experimentales, su contacto con Freud, las adherencias también con Freud, Miller, que le empezó a analizar en el tomo 5, símbolo de transformación de la líbido, y cómo llegó a la idea de los tipos psicológicos, la comparación que él hace entre Freud y Adler, hemos venido revisando eso, digamos, durante todas estas semanas. Llegamos a la sección número 5 de este libro. Entonces, ahí nos quedaba en que Jung había descubierto la relación entre las fantasías colectivas y el contenido de sus pacientes. Entonces, se da cuenta que una idea que ya había dicho Campbell, que los mitos son los sueños colectivos y que los sueños son los mitos personales, que había contenidos repetidos entre el contenido de los pacientes y que había también, digamos, una producción. El inconsciente no solamente era un depósito de contenidos reprimidos, sino un gran productor, un gran productor de contenidos simbólicos. Entonces, esta idea del inconsciente como gran madre, generadora de símbolos, de sueños, de contenidos. Lo curioso para Jung fue descubrir que estas creaciones espontáneas, lo que iba a llamar el pensamiento pasivo, esta producción inconsciente de símbolos, era, digamos, similar a muchos motivos mitológicos. Entonces, parte del método junguiano, uno de sus métodos es el método comparativo. Justamente, Jung, en su libro de la práctica de la psicoterapia, menciona que hay diversas formas de abordar el paciente. El método interpretativo, el método fenomenológico o hermenéutico, la amplificación y también el método comparativo, donde obviamente el material del paciente puede buscar un correlato en ciertas expresiones de la mitología, del simbolismo, o también al revés. Podemos de repente usar un mito, un cuento, para conectar al paciente con sus propios complejos o contenidos, con el fin de amplificarlo y ver las correlaciones. Por ejemplo, un paciente que puede tener un sueño con una imagen arquetípica, podríamos usar un mito para poder generar una conexión entre estas expresiones o imágenes culturales con los propios contenidos del paciente. Entonces, habíamos llegado hasta ahí, ¿no? En esa correlación que había, que él va descubriendo en el caso de Miss Miller, entre lo inconsciente personal y lo inconsciente colectivo. Sí, y lo importante es que él también ahí se empezó a dar cuenta, pues, tanto en este estudio del simbolismo también y de los grandes mitos, que siempre había como una correlación entre los relatos de las diferentes culturas del mundo. Es decir, que no se estaba como tan desligado, es decir, de toda esa correlación que se da entre los diferentes mitos, cuentos de hadas, sueños, o sea, que siempre había como una correlación de los relatos de una cultura a la otra. Entonces, que eso también es como muy importante, es decir, de que el ser humano no es que esté tan desligado de otras culturas o que no vive las mismas experiencias que otras culturas, sino que siempre esas construcciones se van a dar de una manera particular, única en cada cultura, sus símbolos, sus mitos, sus relatos, sus experiencias, pero que a la hora también de uno entrar como a abordar estas diferentes experiencias, esta amplificación o este método comparativo también, es como entrar también a trabajar en ese trabajo de amplificación de la conciencia y también hacerle dar cuenta muchas veces también al consultante que sus experiencias también son compartidas y que en otros relatos también le están hablando un poco de esas vivencias, a nivel simbólico, obvio que estoy hablando de esas vivencias que también él ha tenido y que también muchas veces experimenta. Entonces, que no es algo que esté totalmente desligado y que por eso muchas veces también es importante hacer este tipo de trabajo, tanto con los mitos, con los cuentos de hadas, con las grandes religiones que son muy ricas, pero en una postura no tanto monoteística, sino polisteística, también por la gran riqueza psicológica que hay en estos grandes relatos, en estas grandes epopeyas, en las épicas, que en las grandes cosmogonías, de las cuales muchas veces todos siempre en esto vamos a tener concepciones diferentes sobre el origen del universo, el origen del hombre, todas estas constituciones, pero que son muy particulares, que son muy enriquecedoras y que siempre van a posibilitar lo que es tanto esa amplificación como esas dimensiones arquetípicas, inconscientes, en las cuales todos estamos inmersos y que por más que queramos, de eso no nos podemos incindir, no nos podemos separar, porque estamos atravesados por eso, estamos constituidos por todas estas, por todos estos grandes relatos y por todas estas realidades. Entonces, bueno Roberto, que si no vamos a arrancar, entonces ya que vimos esto. Sobre todo que Jung primero ve esto en pacientes, digamos psicóticos y después lo corrobora en este caso, ¿no? De Miss Miller. Entonces él llegaba a ver esta correlación, pero no tenía todavía una teoría o la fuente para explicar, ¿no? Porque aparecían después, el concepto de arquetipo va a ser algo tardío, ¿no? En su desarrollo. O sea, digamos, al inicio él empieza con esta teoría de los complejos, ¿no? Del inconsciente colectivo y lo arquetípico llega después, ¿no? Al punto de que él hace una revisión del libro Símbolo de Transformación y hace una inclusión de este concepto, ¿no? Creo que en 1952, ¿no? En 1952 fue que él dio esa revisión. Entonces, Roberto, entonces arrancamos con la exposición de... Dice, comenzamos tomando alguno de los párrafos, ¿no? Más relevantes. Entonces dice, mientras encontré a Agustín Merso en el proceso de investigar su inconsciente, tal como explicó la vez pasada, ¿tenía siempre en todo momento la sensación de controlar las propias herramientas? Le pregunta alguien allí, ¿no? Entonces, Jung dice, está hablando de esta confrontación con el inconsciente, ¿no? Del libro rojo. Entonces, el doctor Jung responde, venía a ser como si mis herramientas fueran activadas por mi líbido, pero debe haber herramientas que poder activar. Es decir, imágenes animadas, imágenes que contengan líbido de por sí. En ese caso, la líbido adicional que uno aporta las lleva a la superficie. De no haber aportado esta líbido adicional con la que sacarlas a la superficie, la actividad habría proseguido exactamente igual de todas formas, pero habría engullido mi energía absorbiéndola dentro del inconsciente. Al poner líbido en ello, podemos incrementar la capacidad de expresión del inconsciente. Entonces, la regla técnica con respecto a la fantasía consiste en aferrarse a la imagen que aparece hasta agotar sus posibilidades. Eso tiene que ver con la metodología de la imaginación activa, ¿no? O sea, tiene que ver con que si bien es cierto los símbolos o elementos que están en el inconsciente tienen cierta carga energética, se requiere hacer un trabajo interior de poner la energía psíquica en el trabajo del contacto con lo simbólico, ¿no? Me parece que dentro del proceso de la alquimia, este símbolo, ¿no? Digamos, de las citrinitas, ¿no? Esta parte de lo amarillo, del sol, ¿no? Esta incandescencia del sol, esta capacidad de dirigir la conciencia, la observación del mundo interior, ¿no? O sea, focalizar la energía psíquica y en la imaginación activa tiene que ver con quedarse en conexión con la imagen, ¿no? Profundizar en la imagen como dice Bárbara Hanna, ¿no? Aparece la imagen y quedarse en la imagen, ¿no? En ese diálogo, en esa profundización, en lo que se llama esa amplificación, ¿no? Del símbolo. Entonces, es obviamente una relación como diría Jung entre el yo y el inconsciente. Si bien es cierto, aparecen los símbolos, pero el yo tiene que participar también en ese diálogo con el símbolo, ¿no? Para generar esta función trascendente que permite la integración entre los contenidos conscientes e inconscientes, ¿no? O entre el yo y lo inconsciente. Entonces, sí. Sí, que en eso que vos estás diciendo también es algo muy particular porque generalmente Jung también empieza a hablar entonces un poquito ahí de que muchas veces cuando nos vemos, digamos, bombardeado, lo voy a decir de esta manera, por estas imágenes inconscientes, por aquello que piensa a sufrir de lo inconsciente y no se pone atención en estas imágenes y lo que está ocurriendo entonces, es decir, la atención consciente entonces, esa energía o símbolo de esas imágenes pasan así, como sin haber tocado en absolutamente nada al sujeto o a quien está experimentando en ese momento esa experiencia. Entonces, él rescata ahí que como lo decís, yo también lo veo como desde una parte también como muy fenomenológica, hermenéutica, también como en el poder poner atención a esas imágenes y poder contenerlas, describirlas, darles el lugar, explorarlas, ¿dean? Porque lo que estamos hablando acá básicamente no es de un contenido, ¿no? Sí, no. Los contenidos todo el tiempo emergen, ¿no? Claro, todo el tiempo. Toda la gente tiene sueños, sino de la actitud frente a esos contenidos, ¿no? Lo que se busca muchas veces en el análisis no es tanto que aparezcan contenidos simbólicos, sino que tú te relaciones con ellos, ¿no? Que les des importancia y eso tiene que ver con valorar la realidad psíquica como una realidad tan importante como la física, ¿no? Y tiene que ver con la actitud simbólica porque, digamos, mucha gente puede tener contenido, por ejemplo, irse a una sesión de ayahuasca, ¿no? O tener sueños, pero si tú no estableces una relación, ¿no? Con ese contenido simbólico, como tú dices, pasa por encima, ¿cierto? Entonces acá no estamos hablando de generar imágenes, fantasías, sino de crear una relación, ¿no? Entre yo y el inconsciente, ¿no? Como decía, hablábamos en la entrevista con María Mora, ¿no? Eso te iba a decir. Esa vinculación, ¿no? Con el símbolo, ¿no? Entre yo y el símbolo. Y hay gente que tiene una relación despectiva, ¿no? Con su mundo interno, con su mundo simbólico, ¿no? Lo ve como algo superficial, tonterías, algo que no tiene sentido, ¿no? Y eso es lo que hay que corregir, Esa actitud hacia los propios contenidos inconscientes. Sí, porque de hecho, mira, que esa parte, esa comprensión y tener una actitud simbólica también ante los contenidos inconscientes y ante lo que va emergiendo, eso nos va a posibilitar y tener una comprensión mucho más amplia de esas imágenes, de una comprensión más amplia de las situaciones que estamos viviendo, eso cómo ocurre en mí, cómo ocurre en el afuera, cómo eso a mí también, esa actitud simbólica también va constituyendo mi misma realidad psíquica, que es muy importante. Y aquí es donde, por ejemplo, a Jung se le hace esa crítica y, por ejemplo, terapias como la cognitiva conductual, la conductual, otro tipo de terapias que se fundamentan mucho en el método científico, desdeñan todo este proceso simbólico, arquetípico, imaginal, de estos contenidos inconscientes y de estas imágenes y de esta realidad simbólica y de esta actitud simbólica como algo también constituyente en el mismo individuo. Entonces, es que por eso muchas veces también, como vos estabas mencionando en estas secciones de ayahuasca, de los sueños o de yaje o de cuanta experiencia, si no se tiene un conocimiento bien amplio de ese trabajo, pasan como intocados por eso. Entonces, se meten en este tipo también de contenidos inconscientes, pero no entienden ni un carajo y siguen en la vida y eso es como decía Manuel Almendro que consumen ayahuasca y eso como que si fueran donas y eso es un trabajo que pronto vos por experiencia que has ya vivido esa experiencia, comprendes muchísimo mejor. Entonces, realmente quienes se aproximan también a este tipo de experiencias no lo hacen con una actitud simbólica, sino como... Claro, porque hay una actitud así, ¿no? Como verlo como algo lúdico, recreativo, ¿no? Hay otra actitud que puede ser para empoderar el ego, ¿no? De decir, yo soy experto, espiritual, yo he tomado esto, he tomado lo otro, yo analizo mis sueños, ¿no? Entonces, soy un ser muy profundo, ¿no? Pero desde luego puede haber una actitud despectiva, ¿no? De decir, bueno, los sueños son tonterías, no tienen sentido, ¿no? No darle importancia, no detenerse. Puede haber una actitud también de temor, ¿no? Frente al propio contenido inconsciente, ¿no? De resistencia. Entonces, digamos, el contacto entre yo y el inconsciente ya lo describió yo muy bien en este libro que la relación entre yo y el inconsciente no está libre de dificultades, ¿no? Por un lado tenemos la deflación del ego, por otro lado tenemos la inflación, entonces podemos tener personas que son muy, digamos, cuando entra en conexión con lo simbólico, digamos, personas que también generan defensa, ¿no? No le gusta lo que le muestran los sueños, no le gusta lo que le muestra la imaginación. Otro riesgo es la manipulación, ¿no? O sea, tratar de manipular el contenido inconsciente, adaptarlo a la conveniencia, ¿no? A las propias defensas. Otro riesgo, por ejemplo, en la relación con las imágenes del inconsciente es también la intelectualización, ¿no? Racionalizar, intelectualizar, ¿no? Una masturbación mental, ¿no? Entonces, acá lo que estamos hablando no es de nada de eso, es de establecer una relación directa, un diálogo con lo simbólico que requiere de un entrenamiento y una guía, ¿no? Por eso, la diferencia, ¿no? Entre imagínate o vera, imaginación verdadera, ¿no? Claro, y fantasía, ¿no? Que introduce Jung, Sí, porque mira que está incluso otro riesgo que muchas veces suele suceder es cuando uno se queda también atrapado por esos contenidos inconscientes o por esas imágenes, por esos símbolos que se dejan absorber por ellos, es donde pueden experimentar estados psicóticos de los cuales muchas veces no se escapa. delirio, ¿no? Delirio mesiánico, creerse Dios, creerse iluminado, ¿no? Entonces, que tú veas en una sesión pues que tienes luz en las manos, ¿no? Y después tú interpretas que puedes curar, ¿no? O sea, también muchas veces hay que analizar esto como una realidad simbólica, también como un símbolo, ¿no? Sí, porque mira que eso le suele pasar mucho a los que hacen parte de pronto, no estoy generalizando, quiero decir, a los que están de pronto muy metidos en las religiones evangélicas, en estas religiones monoteístas donde se dejan atrapar mucho. Estas grandes, grandes religiones donde se moviliza colectivamente la energía psíquica, ¿no? Hay una vida simbólica viva ahí, o sea, ahí no es como ahí está la religión, el dios no está muerto, ahí el dios está vivo, ¿no? Pero con alto riesgo, ¿no? Sí, de fanatismo. Se dejan entonces, se dejan absorber por este tipo de imágenes y por todo este contenido a nivel simbólico que pierden totalmente lo que es la, pues como la misma noción de la realidad, de ese yo estructurado fue el campo que se sentase. Conta a pensar la potencia de esa vivencia para alguien que está totalmente mal emocionalmente, ¿no? Esa es la potencia de esa comunidad, de esa comunidad religiosa que sostiene por un lado, o sea, donde el arquetipo materno está, pero por otro lado que te somete, te prohíbe, tienes que vivir así, vestirte así, te saca la plata, ¿no? Entonces tiene como, por ejemplo, este aspecto del padre que te hace sentir seguro de la madre, que te hace sentir querido, pero que te saca también el dinero, ¿no? Sí, y también culpable, también, y también esa parte culpable por parte del padre que como decíamos, la culpabilidad es una emoción inducida, decía Eduardo Carvalho también, y que también deshumaniza y eso es algo que es muy delicado cuando por ejemplo en estas mismas, en estas grandes religiones que no tienen ni conocimiento alguno a nivel simbólico, mítico, sino que lo toman con un literalismo, con una conciencia monocéntrica y que como decía Jace Hillman, Jace Hillman decía muy bonito que cuando vos te aferrás a este tipo de religiones, ideologías y todo eso es porque al alma le hace falta ideas, al alma le hace falta también esa constitución de lo simbólico para poder tener esa relación con el alma misma. Entonces, dale, dale, dale vos. Claro, lo que se está promoviendo acá es una relación simbólica, ¿no? O sea, una relación, una actitud simbólica, es el propio contenido inconsciente, eso es lo que se promueve en este tipo de técnicas, ¿no? Y diferenciada. Sí, claro, o sea, una parte importante del proceso analítico es diferenciar lo personal de lo arquetípico, ¿no? Muchas veces queda la psicoterapia atrapada en este ámbito de lo personal, ¿no? Las vivencias con la madre, lo biográfico, la personalidad, ¿no? Y muchas veces también queda el análisis atrapado en estos grandes temas de la individuación, lo arquetípico, ¿no? Y deja de lado lo biográfico, ¿no? Entonces, lo bueno del análisis junguiano es que se mueven ambas dimensiones de la vida, que no están separadas finalmente, ¿no? Sí, es una conjunción. Claro, pero digamos, no es lo mismo la relación con, digamos, un sueño que tiene que ver con tu relación con tu madre a un sueño que tiene que ver con un contenido más profundo, más arquetípico, ¿no? Entonces, también ir diferenciando cuáles son los símbolos que están arraigados más en el inconsciente personal y cuáles son los que vienen más del inconsciente colectivo, muchas veces cargados de una energía diferente, ¿no? Que revitaliza el yo, que potencializa, ¿no? Pero que también tiene su lado peligroso, como decía Jung, ¿no? Esto que tú nombrabas, la posibilidad de la posesión, ¿no? O sea, quedar poseído por esos contenidos, ¿no? Sobre todo si el yo no es un yo estructurado, ¿no? Sí, por eso es que muchas veces dentro de los procesos terapéuticos y vos lo sabés de antemano, Roberto, que generalmente muchas veces también muchas terapias, muchos psicoterapeutas empiezan a trabajar en el consultante un montonón y a movilizar un montonón de por allá de complejos, de situaciones traumáticas, de situaciones donde el cual el sujeto todavía no tiene... El mismo paciente a veces, ¿no? O sea, hay pacientes que son obsesivos, ¿no? Y que te piden, ¿no? Hazme tareas o le haces una visualización tú, una silla vacía y ellos se empiezan a hacer solos esta técnica, ¿no? Entonces, el mismo paciente a veces desde su afán obsesivo, ¿no? Quiere movilizar más contenido del que va a poder procesar, ¿no? Claro, y ahí es donde se estructura, donde cae, donde puede experimentar un delirio, una psicosis o donde no es capaz de volverse a reestructurar. Bueno, por ejemplo, cuando la gente está en crisis, ¿no? Que va y busca al cura, busca al curandero, busca al psicólogo, entonces, está yendo de aquí para allá, está en crisis y cree que yendo a más cosas, movilizando más cosas, ¿no? Va a sanarse, ¿no? Entonces, eso ocurre mucho en la gente que está en crisis que va a hacer un tratamiento, se va a hacer y hizo constelaciones, hizo biodescodificación, hizo ayahuasca, se fue al psicólogo, se fue a la iglesia, ¿no? Se fue a que le hagan registro, ha hecho todo, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Lo dejó la pareja, ¿no? Entonces, ni siquiera es un problema, digamos, de carácter espiritual que requiere una mirada amplia, ¿no? Es un problema psicológico, ¿no? Entonces, ante ese contenido emocional, ¿no? Que no está podido manejar, mucha gente piensa que, bueno, la solución es esto, ¿no? Hacer muchas cosas. Pero que en última instancia eso es una huida y una resistencia a esos mismos contenidos que van emergiendo, es decir, esos complejos que se empiezan ahí costelando y que piensan a generar imágenes. Entonces, es una huida como tal. Vea que... Una huida de la emoción, ¿no? Claro, es una huida total de la experiencia. Entonces, por eso es como vos decís que generalmente muchas veces hay personas que no soportan procesos terapéuticos porque cuando se empiezan a dar cuenta de todos esos contenidos inconscientes y que hacen parte también de ellos y que empiezan como una integración que deben de ser también asimilados en la conciencia y entendidos en la conciencia, no salen corriendo y salen huyendo y no están como preparados, digamos, como para esa transformación o para esa actitud simbólica o esa... o repensar nuevamente en la vida y entonces, no, yo no voy a hacer el canto, yo quiero seguir así. Claro, porque el contacto con esos contenidos moviliza muchas veces angustia, miedo, ¿no? O lo que decía Jung, la primera fase de la alquimia, la nigredo, ¿no? La nigredo. Cuando sale todo lo oscuro, todo lo negado, todo lo doloroso, entonces, y no se entrena la gente en sostener el malestar, ¿no? En sostener el dolor, ¿no? Entonces, hay gente que no quiere sufrir, entonces, ¿cómo haces tú una terapia sin sufrir, ¿no? Por eso Jung decía que adquirirás conciencia con dolor y cuando ya van a pasar como a esa fase del albedo que se empieza a purificar todo ese nigredo y a darse como cuenta de muchas cosas, aquí no es conmigo. Entonces, eso también... Pero para llegar a eso hay que pasar primero todo el bosque oscuro, ¿no? Sí. Hay que contar la propia historia personal, verse uno mismo, dejar de proyectar la responsabilidad de los demás de los propios complejos, es complicado, ¿no? Es muy complicado por eso y hasta incluso cuando empiezan esa fase del albedo que es de la purificación, de la refinación de esas imágenes, del entendimiento, es algo mucho más profundo. Hay gente que se queda ahí y digo, ya no soporto más, ya no puedo más y entonces... No aguanta la claridad. No aguanta la claridad, entonces, es ahí donde muchas veces lo que Jung dice que se trajo con lo inconsciente está refinando todo el tiempo lo que es la intuición, en el pensamiento y poder ser humilde frente a esos contenidos inconscientes, frente a esas imágenes y esa actitud simbólica muchas veces puede dar esa misma cosa. Otra cosa importante que mencionas, ¿no? La actitud de humildad frente al contenido inconsciente, de respeto al contenido inconsciente, como decía María Mora, también es el respeto al contenido inconsciente del paciente, ¿no? Digamos, lo que Jung menciona en el libro rojo, ¿no? Ponerse al servicio el alma, ¿no? O sea, no es el yo el que va a dirigir la imaginación, el contacto con el trabajo simbólico, ¿no? Sino es uno el que se pone al servicio de esa producción del inconsciente, ¿no? Entonces, muchas veces cuando haces esos trabajos, a veces, por ejemplo, ¿no? El paciente empieza a trabajar con su gran madre, con el niño interior herido, ¿no? Y entonces, el paciente no entiende que es el símbolo el que es el terapeuta, ¿no? Sí. Y él quiere hacerle terapia al símbolo, ¿no? Decirle al símbolo el que es el terapeuta, ¿no? Entonces, pero eso ocurre sobre todo en la gente que recién empieza ese tipo de trabajos que definitivamente esas técnicas de imaginación no se deben usar en pacientes que empiezan, sino más en pacientes que ya tienen un proceso previo, ¿no? Según Barbara Hanna, no es una técnica intermedia del análisis, no inicial. Sí, mira que Gigeris en relación a eso también dice algo que en realidad no cura ni el terapeuta ni el paciente, quien cura es la enfermedad, quien cura es el símbolo, o sea, quien da la posibilidad de desamplificación de la situación es el fenómeno psicológico como tal. Y mira que, por ejemplo, el síntoma es el primer intento de curación de la psique, ¿no? Entonces, entonces es ahí donde muchas veces también ahí es donde empieza el trabajo simbólico, la actitud simbólica en todos los remanentes de lo inconsciente tan importante para poder empezar a tener como una cierta estructura, una amplitud de conciencia, una actitud muy fenomenológica también y muy simbólica a todos estos contenidos que nos posibiliten también una reestructuración frente a nosotros mismos, frente a lo inconsciente y que empiece a haber como una psicía, es decir, donde ni lo uno ni lo otro pueden ir por su, sino que deben de ir de la mano y esto es un proceso que es definitivamente pues un trabajo que es muy arduo y el compromiso debe ser muy grande. Hay algo que, por ejemplo, volviendo atrás a estas experiencias de la ayahuasca para contactar con estos contenidos de lo inconsciente, una española, una filósofa que se llama Teresa Román, por ejemplo, decía que en este caso lo que son las ayahuascas o este tipo de sustancias psiquedélicas, estas plantas psiquedélicas es que eran llaves bioquímicas que daban apertura como a todo ese remanente y a todo ese repertorio de los contenidos pues inconscientes de todo ese simbolismo que se mueve ahí pero que en últimas instancias cuando se hace generalmente la gente no está preparada o quien lleva eso lo ve más como una actitud económica por tener unos recursos pero que no en la dimensión como tal de abrir esa de utilizar esas llaves de abrir esas puertas para poder entrar de una manera humilde muy receptiva muy atenta a estos contenidos que van emergiendo de lo inconsciente estas imágenes promedio de los mismos procesos de la ayahuasca que como Roberto que ya tienen eso más experiencia eso de tener un acompañamiento de una persona que realmente pueda tener así para todos definitivamente es un catalizador muy potente y es además algo como decíamos con Javier Charme en las entrevistas una cosa es tener una experiencia simística psicotrópica y otra cosa es estas que comes ahí tío otra cosa es digamos tener una una sustancia química en tu cuerpo hay gente que toma no saben que se están metiendo y eso va a demorar en bajar lo que tenga que procesarse y metabolizarse no vas a poder escaparte de algo igual el SD no es como respirar y bajando dejando cortando la respiración hay formas de cortar hay formas de cortar la mareación por ejemplo la luz hay baños de plantas que le hacen para sacarlo a la personal experiencia pero es común ver personas que por ejemplo hacen estas experiencias psicotrópicas que además han recibido el nombre de enteógenos o sea los dioses que están dentro enteógenos entonces es como el dios interno así le llaman los que hacen esta investigación más antropológica entonces es importante esto porque son procesos que están en el cuerpo o sea por ejemplo la dimetiltriptamina o sea es un compuesto que secreta también el cuerpo humano solo que en una cantidad en una dosis mucho más pequeña entonces cuando tú te metes esas experiencias que activan el mundo simbólico definitivamente tienes que ser guiado en primer lugar tiene que ser hecho con una intención clara hay mucha gente que piensa que es un viaje una cosa así psicodélica lúdica y tiene que ser también hecho por una persona que tenga una estructura psicológica que le permita integrar porque obviamente puede ser desestructurante también entonces dice Jung esto justamente sentimos una resistencia a obrar de este modo o sea de entrar en un contacto directo con el símbolo y a seguir la fantasía acá cuando está hablando de fantasía se está refiriendo a la imagen no a la fantasía del yo porque hay una diferenciación en la psicología entre lo que es imagen símbolo y fantasía pero bueno acá indistintamente se traduce así entonces algo nos susurra al oído que ello no tiene el menor sentido en absoluto lo consciente se va forzado a adoptar una actitud sumamente despectiva hacia el material inconsciente con el propósito de volverlo consciente de algún modo entonces digamos que muchas de las psicologías obviamente cuando se relacionan con estos contenidos lo hacen desde el yo entonces desde una supremacía el yo va a controlar el yo va a dominar la emoción el yo va a controlar el complejo entonces acá no se trata de eso se trata de establecer un diálogo donde no hay una jerarquía digamos vertical entre el yo y el inconsciente sino hay un diálogo horizontal eso hay una horizontalización o sea digamos más que la idea de volver consciente lo inconsciente porque sería imposible ya que digamos lo inconsciente no puede entrar en la conciencia desde la mirada yunguiana así como el mar no puede entrar en una balsa es imposible el yo es una balsa que navega en el mar que es lo inconsciente y entonces más que eso se busca aprender a navegar en ese inconsciente de una forma segura de una forma diferenciada y esa relación entre yo y el inconsciente digamos más que volver consciente lo inconsciente es establecer un flujo una relación fluida yung decía que es porosa la relación entre la conciencia y el inconsciente tampoco son algo que se pueda separar de forma digamos clara en toda acción consciente hay contenido inconsciente proyectado depositado indiferenciado entonces lo que hacemos es básicamente tres cosas diferenciar lo consciente y lo inconsciente amplificar nuestra comprensión de los símbolos o contenidos inconscientes ampliar la conciencia de eso y integrar aquello que estaba separado que estaba excluido entonces ese triple proceso de diferenciación amplificación integración es fundamental en el proceso analítico sí o mira también hay algo que suele también pasar que muchas veces la misma neurosis o las crisis existenciales o las crisis espirituales que nos vienen es por el mismo rechazo de los contenidos inconscientes porque como su sumatía de que yo soy el que mando yo soy el que dirigo yo soy el que estoy ahí entonces son esos son estas mismas son el mismo rechazo a lo inconsciente es lo que también posiblemente puede generar también estando generando no es que no me gusta utilizar voy a utilizar la palabra diferentes modos de sufrir ansiedad depresión trastornos límites de personalidad también porque hay una casa donde el yo ya se ve en sus límites donde es de tanto rechazo constantemente de la emoción de la imagen del símbolo que necesitan ser atendidos necesitan ser comprendidos necesitan ser integrados necesitan ser diferenciados no hay realmente el compromiso entonces ahí es donde viene toda esa toda esta destructuración del yo y por eso también muchas veces la crisis entonces siempre va a existir esa resistencia a esos contenidos del inconsciente porque como mecanismo de defensa por el mismo hecho de que eso exige como tal un mismo cambio una nueva conciencia la reestructuración muchas veces de como veníamos viviendo la vida ¿por qué? porque como mencioné anteriormente en este caso ya lo decía el super yo quiere estar anclado siempre a una misma forma de vivir de pensar de llevar las cosas de seguir los estilos de vida de llevar la vida tal y como la venía constituyendo desde hace muchísimos años por ejemplo no me voy a meter mucho en este tema lo mismo pasa por ejemplo con el mismo con esta situación que estamos viendo con la pandemia y por ejemplo tanta crisis porque también hay una resistencia en la gente a aceptar que también esto llevó a modificar ciertos hábitos de vida ciertas formas de pensar y empezar a reformular las cosas desde otras posturas diferentes porque estamos aún en esa resistencia de que no queremos cambiar de que esto es así yo quiero que la misma vida siga así entonces eso también genera todo este tipo de neurosis y de malestares porque no hay una predisposición o no hay una apertura a lo que es a estos contenidos que me dicen del inconsciente a estas imágenes a estos símbolos a estos arquetipos que empiezan ahí también a reclamar atención a ser atendidos a ser integrados dale Rubén claro hay una relación entre también esta negación a lo que decía Jung lo que niegas te somete cuando una relación digamos negativa con los contenidos inconscientes los carga más y hace que uno esté más propenso a ser tomado por eso entonces va a decir Jung también digamos que la conciencia siempre está diciendo mantente alejado de ahí de lo inconsciente siempre tiende a aumentar más que a reducir la resistencia a lo inconsciente de forma similar lo inconsciente se opone a la conciencia y la tragedia esencial del hombre es que con el objeto de ganar inconsciencia se va forzado a disociarse de la naturaleza entonces cae en esto que tú estás diciendo ¿no? la enantiodromía o sea se va de un polo al otro entonces esto que también habla muy bien Jung en el libro rojo ¿no? el sentido y el contrasentido ¿no? que tarde o temprano uno va a caer en el sinsentido cuando uno trata de vivir unilateralmente Jung decía la neurosis es la guerra civil ¿no? la escisión del yo entonces el yo va a querer solamente vivir con sus contenidos conscientes va a negar el contenido inconsciente y tarde o temprano va a ser tomado ¿no? por ese diablo ese demonio ¿no? como decía como decía Nietzsche ¿no? quien no alimenta su su mundo interior o sea quien no se ocupa de sí mismo de ver dentro de sí está alimentando monstruos sí o también pasa muchas veces como decía Nietzsche también quien esté combatiendo con monstruos tenga cuidado de no convertirse en uno de ellos también y eso también es muy de ser tomado claro sí eso es muy claro quien ve mucho tiempo en el abismo ¿no? termina absorbido ¿no? sí por esa sombra entonces claro esto de esto habla también Stephen Sway ¿no? cuando habla de esta lucha con el demonio ¿no? este psicoanalista famoso que hizo la biografía de Freud que hablaba de que Nietzsche ¿no? de alguna manera había sucumbido ¿no? igual que me parece que Holderling ¿no? a la locura ¿no? a estos diablos interiores ¿no? y Goethe más bien ¿no? había podido atrapar al demonio ¿no? a Mephistófeles ¿no? a Mephistófeles es que el Fausto es un hombre impresionante de esta lucha entre el yo con su inconsciente muchas veces hay hombres que terminan digamos sucumbiendo ¿no? a estas fuerzas internas ¿no? a estos complejos y hay otros que logran pues dominar el complejo como el propio Jung que pudo atravesar esta crisis ¿no? y digamos no caer no entregarse ¿no? justamente el caso de Miss Miller Jung dice que muchas veces el yo mismo es el que se entrega ¿no? a esta fascinación a lo inconsciente y termina en la locura ¿no? se entrega a los contenidos ¿no? no lucha con ellos sino se entrega como una forma de evasión de la realidad también sí ¿no ves que por ejemplo Jung también menciona en este mismo seminario que por ejemplo en esta sección 5 que por ejemplo él tendía pues como hay un escritor alemán que se llama Hoffman que escribió el libro lo que es el elixir del diablo oiga eso es un librazo me lo he leído por partecitas y no lo pude encontrar entonces por ejemplo Jung decía que Hoffman cuando empezaba como a leer todas estas historias de terror o haberse enfrentado digamos con estas mismas imágenes o con estas fantasías también de lo inconsciente que el hombre queda tan absorbido que lo tenían que ir a rescatar ¿por qué? porque él en esa misma esa de Hoffman tampoco tenía como digamos tenía una consciencia que podía estar muy alerta pero que no se podía meter de lleno a estos mismos contenidos inconscientes porque tiene una una predisposición a quedar absorbidos por ello entonces eso también es muy delicado por ejemplo el mismo caso de Edgar Allan Poe Edgar Allan Poe pues tuvo una vida que fue muy 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 difícil también donde las tres mujeres que él más quiso en su vida murieron de tuberculosis pero que él en algún momento también sucumbió a esos mismos contenidos inconscientes a pesar de esa gran genialidad que él tenía para escribir Edgar Allan Poe es muy oscuro pero es tremendo hermano el hombre es tremendo pero 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 él se dejó llevar digamos por estos contenidos inconscientes de hecho se dice que el muro es de hecho como como en un estado de alcohólico embriagado como tal de no poder salir de esas situaciones de esos contenidos inconscientes de esas imágenes que también lo absorbían y que cada vez que se había enfrentado como al mismo éxito también salía salía huyento porque no era capaz como ciencia de hacerse responsable de eso entonces es ahí donde muchas veces también las mismas resistencias tanto por un lado te resistís o te dejas absorber va a generar lo que van a ser unas complicaciones a nivel psicológico y asistencial muy fuertes y que y que puede sucumbir ante la vida misma ese mismo trabajo por esas resistencias o por ese o por dejarse absorber por esos mismos contenidos entonces tanto ese efecto en antironomía tanto en un en un post como en el otro es muy es muy peligroso también sí claro entonces es son los dos polos ¿no? a los que está sujeta la relación con esto va a decir después Jung ¿no? volviendo a la cuestión del fantaseo si alguna vez es posible superar la resistencia contactar libremente con lo inconsciente y uno puede desarrollar la capacidad de adherirse a la fantasía en este caso es posible observar el juego de imágenes cualquier artista lo hace de forma absolutamente natural pero extrae de ello únicamente los valores estéticos mientras que el analista trata de acceder a todos los valores conceptuales estéticos emocionales intuitivos cuando las imágenes sí ahí nos podemos detener un poco que ahí fue cuando empezamos en el mismo texto creo que fue en la sección 1 donde Jung decía que los artistas y los grandes poetas resistían mucho como al análisis y solamente la concepción que ellos tienen frente a estos contenidos o a estas imágenes de lo inconsciente es netamente estético pues porque detrás de esa misma carga o detrás de eso como dice Jung entonces hay intuiciones hay emociones hay conceptos hay complejos que muchas veces también hay que entrar pues como a trabajar y que en esas mismas imágenes también se van mostrando entonces por eso uno encuentra artistas y todo esto que se resisten al análisis y que solamente traen esos recursos de esas imágenes eso como una manera netamente estética creativa y bonita por así decirlo porque los artistas cuando cogemos una obra la podemos analizar y decir vea posiblemente es esto esto aquí se encuentra esto y esto esto es una posibilidad como separar separar la obra de la persona que la crea sí y entonces dale 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 que le quería seguir porque estamos en la primera página cuando las figuras animadas están muy alejadas de la tendencia consciente entonces puede suceder que irrumpan arbitrariamente como en el caso de la demencia precoz de eso hemos hablado cuando estas figuras están muy alejadas de la conciencia terminan irrumpiendo en la conciencia fragmenta la conciencia en trozos dejando cada uno de estos contenidos como un yo independiente de donde la reacción emocional absolutamente inapropiada que se observe en estos casos si queda una cierta cantidad de yo puede haber alguna reacción así una vez en lo inconsciente puede acusar al individuo de estar loco pero puede que aparezca una voz para rebatir o sea quiere decir que este de los complejos autónomos y de la carga energética que obviamente el yo se entiende como una cantidad de energía disponible para darse cuenta y actuar y diferenciarse del inconsciente toda la teoría de Jung las teorías de Neumann donde hablan o de Edinger de este yo como un complejo primario importante que se forma desde la infancia y que busca la diferenciación la diferenciación y que va a tener como dificultad en el otro polo esa separación esa exisión de lo inconsciente a la que hay que volver a través del contacto con el self por eso ahora se habla del eje ego self pero de todas maneras el yo el yo va a ser importante en esa relación entonces ¿qué pasa cuando el yo cuando los complejos se activan en estos contenidos fragmentados ¿no? se vuelven independientes y el yo no tiene suficiente energía para posicionarse frente al complejo no es absorbido pero dice si el yo de alguna manera conserva su energía podría darse cuenta de que está siendo poseído ¿no? de que él una voz le diría dentro de él ¿qué me está pasando? ¿no? yo no estoy loco entonces vemos esa lucha muchas veces en algunos pacientes que hacen estas emergencias espirituales estas crisis psicóticas ¿no? donde ellos luchan consigo mismos con su propia locura ¿no? como en el caso de esta película famosa No Mente Brillante ¿no? donde en un momento un Nash se da cuenta que la niña no había crecido ¿no? tantos años entonces se da cuenta que es una alucinación ¿cierto? entonces cuando el paciente empieza a diferenciar sus propios contenidos que lo tenían tomado ¿cierto? sí y ese y de hecho eso es un trabajo que es tan extenuante y tan agotador que uno termina mejor dicho tirado porque por ejemplo Nash me parece que que logró algo tan impresionante cuando logró diferenciarse eso y decir ah bueno yo sé que esas son que esas son mis imágenes esas son mis alucinaciones pero ella tiene su lugar ahí están entonces cuando uno logró ese proceso de diferenciación era que por ejemplo caía entonces en esa paranoia en esa angustia en estar creando esquemas pues de que los rusos iban a ir a los Estados Unidos por este otro personaje de sombrero John Nash es un personaje que es supremamente interesante y que cuando logró por medio de todo este trabajo tanto psiquiátrico como analítico le pudo como decir dar forma a eso que el yo también pudiera tener los suficientes recursos para saber diferenciarse de eso y también dar ese lugar y de hacer de su vida incluso un poco mucho más amena de hecho el mismo John dice muchas veces puede que en el mismo proceso analítico puede que no cambie nada lo que se está buscando es que el yo como tal digamos o sucumba ante estos contenidos del inconsciente o que también surja una comprensión de esas situaciones que están ocurriendo en nosotros con la misma con la intención de que no anule toda nuestra vida psicológica simbólica de que no anule también tampoco nuestra vida existencial ¿por qué? porque entonces eso no es en últimas instancias caeríamos en un sufrimiento supremamente pues o sea en un sufrimiento supremamente abobiante donde no podríamos tener vida donde no podríamos tener relación donde no podemos establecer unos propósitos donde no haya una constitución de un proceso de vida de un proyecto de vida de una familia de un trabajo de unos amigos entonces eso también eso también esas comprensiones de estos contenidos aunque pensamos que no haya mucho cambio en nosotros en la conciencia sí en el yo sí porque establece esa diferencia y por ende podemos ser hay todo un debate ¿no? hay todo un debate también como hablamos hace un momento tú decías que estos contenidos a veces pasan por encima del yo y no pasa nada ¿no? pero vemos también a veces que esa conexión como si revisamos esta idea de la transferencia ¿no? por ejemplo que hay una conexión también entre el inconsciente el paciente personal y el inconsciente ¿no? el terapeuta o a veces eso que llamaba Jung la participación mística ¿no? entonces también podríamos ver que a veces hay un sueño que aunque no lo entendamos conscientemente genera una transformación ¿no? hay contenidos simbólicos que no necesitan pasar por el yo evidentemente eso no lo ve en la práctica ¿no? sí pero me activó algo me di cuenta de algo entonces también está en cuestión eso de que si realmente todo contenido simbólico tiene que ser comprendido ¿no? no eso yo pienso que eso también es como la necesidad de yo de estar controlando las cosas todo el tiempo de la cultura ¿no? de la cultura racional hay toda la tradición que traemos de creer que la única forma de entendimiento es la racional ¿no? cuando hay un entendimiento desde lo emocional desde lo intuitivo ¿no? por ejemplo muchas veces en los procesos terapéuticos con todos que tienen mucha más experiencia se llegan a dar cambios que ni siquiera el consultante entiende el terapéutico es como un consultante que de repente le haces hacer una visualización de un aspecto de él y ve una imagen y él se conmueve y llora pero no te lo puede decir verbalmente y no entiende por qué lo conmueve ¿no? pero por sí la imagen el símbolo va a tener un potencial terapéutico ¿no? que es pre-reflexivo claro y ese es el trabajo que hay que dejar que el símbolo y la imagen también muchas veces que también hay que que hagan nosotros y por eso ahí es donde hay que tener una actitud contemplativa una actitud fenomenológica o como dice Rafael López Pedraza que hay que tener ese proceso de incubación de conciencia es decir es en la espera de mirar que viene con la imagen con el símbolo y con la imagen sacar entre paréntesis a veces el propio juicio poner entre paréntesis y sacarse uno del medio a veces el terapeuta es el principal obstáculo de la sanación sí es verdad porque es que el terapeuta también tiene como una necesidad de plantarse en esa de poder lo que llamaba Freud el furor curandis o como lo dice a Doug Google Bunkrey el charlatán el fanfarrón que cree que todo lo sabe que todo lo puede que el cura de que él es el que se refiere y eso es tan de resolverle los problemas al paciente es sanar la vida porque también lo asocia a su efectividad al poder el valor que él puede tener como buen terapeuta pero eso es un complejo de inferioridad muy fuerte también o sea en buscar ese mismo conocimiento que lo tenemos los terapeutas también eso es una cosa por eso nadie se dedica a curar a otro si no tuviera algo herido claro ese es el trabajo ese es una cosa un amigo Andrés Sánchez Boas que es rogeriano dice que uno atiende pacientes hasta que se cura ¿no? sí es raro o sea que hay gente que uno hace terapia toda la vida y es que ¿cuántos días haciendo terapia? 30 años ah todavía no te has curado entonces pero lo bonito siempre claro diferente el conocimiento el análisis de la terapia hay un momento en el cual ya uno se da cuenta en el análisis que no está enganchado en el pasado sino está más en el conocimiento de uno mismo no necesariamente toda terapia se tiene que basar en el dolor ¿no? no, 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 no eso lo grave sería estar 30 años viendo los mismos temas ¿no? sí ese es el asunto eso sí se da resuelto ¿no? se da resuelto sí entonces por eso muchas veces dentro del análisis también hay que tener como ese mismo ese mismo trabajo o que el inconsciente o que las imágenes o que los símbolos van haciendo en sí mismo y se van y se van transformando a ellos mismos y también en nosotros van generando unas reflexiones y unas comprensiones frente a esas mismas situaciones que están viviendo y eso es muy importante pero lo que pasa es que como estamos en el mismo espíritu de la época y como la psicología y la psicoterapia se dejó a absorber por ese espíritu de la época entonces estamos en la velocidad en ser eficaces en rendir en producir pero entonces no hay ese trabajo de comprensión de contemplación la psicoterapia también cae en eso ¿no? en que se olvida del proceso digamos de sanación o de curación de ese diálogo con el inconsciente y entra en esto del pragmatismo ¿no? de que tiene que ser efectiva tiene que ¿no? y bueno por ejemplo el sistema de salud imagínate ¿no? cómo funciona la salud mental ¿no? se busca resultados ¿no? claro y eso es donde muchas veces también por ejemplo los que son cognitivos conductuales en eso pues sí porque se necesita ser eficaz eficiente pero resulta que en esa eficacia o en esa eficiencia en la psicoterapia o la terapia estratégica breve también ¿no? o sea solución rápida ¿no? a los problemas efectiva que puede funcionar en un nivel ¿no? del proceso en situaciones interpersonales ¿no? modificar ciertos contenidos pero en un nivel profundo termina siendo insuficiente ese tipo de aproximación ¿no? eso insuficiente igual el malestar y el síntoma va a seguir estando ahí va a seguir estando ahí latente no consciente pero ahí va a seguir estando entonces muchas veces por eso hay gente que se le revienta unas crisis después de ciertas terapias de algo que supuestamente ya había superado pero le apareció y le apareció con muchísima más fuerza porque el complejo lo que hacen es que como estábamos hablando ahorita ah no olvidemos olvidemos del proceso olvidemos estos contenidos olvidemos estas imágenes y solamente trabajemos en esto pero resulta que lo que están haciendo muchas veces nuestros procesos de terapia breve o cognitivo conductual es que refuerzan aún muchísimo más el complejo y el complejo sigue estando ahí con su carga con su líbido sigue estando ahí con esa misma constitución de imágenes y se sigue constelando a sí mismo no con un enriquecimiento de nuevas imágenes sino con imágenes análogas que pueden hasta incluso fortalecer mucho más un complejo y eso es muy y eso es algo pues que es muy preocupante también bueno y entonces seguimos ya para ir cerrando también dice una idea interesante que dice Jung que a diferencia de de lo que uno puede pensar que estas situaciones del ser tomado por estas personalidades autónomas estos complejos autónomos que se activan es algo limitado a la psicosis o a la histeria a situaciones mórbidas se ve también en personas llamadas normales que las personas normales pueden ser muy fragmentadas también por ejemplo puede haber en una personalidad de repente un yo que de pronto actúa completamente diferente cuando se le activa este complejo no elaborado cuando se carga energéticamente entonces la gente suele decir ¿qué me pasó? no me reconozco no era yo quien hizo esto entonces Jung se empieza a dar cuenta que también las personas llamadas normales tienen complejos o sea no es un problema tener complejos no hay forma de no tenerlos todos vamos a tener complejos el tema es que los complejos nos tengan o sea que tanto el complejo domina la vida entonces tiene la vida Jung decía esta frase famosa no es sabido que todos tenemos complejos hoy en día toda la psicología acepta que tenemos complejos lo que aún no se sabe es que los complejos nos tienen eso decía Jung sí claro uno no tiene el inconsciente el inconsciente te tiene a ti Gilman decía algo muy bonito que la normalidad también es otra forma de patología sí porque de alguna manera el discurso psicoanalítico y no solamente Jungiano post-Jungiano quiebra esa idea de la normalidad o sea que es normal finalmente sí que es normal o como podríamos definir normal y lo que es normal para nosotros digamos lo que puede ser normal aquí en Colombia puede ser una patología en Perú en España o sea eso también tiene que ver con cánones que también son culturales tiene que ver con el dinamismo patriarcal también ¿no? que es diferente ¿no? claro como lo nazante ¿no? sí porque es que eso es una conciencia muy monocéntrica muy del monoteísmo que todo lo que la conciencia no está acordada entonces todo lo expulsa todo lo rechaza y lo es como anormal y eso es más o menos lo que ha pasado en más de dos mil años de cristianismo que entonces dice dice Jung algo interesante ¿no? en esta relación dice entre el yo el nivel de conciencia y otro yo compuesto por elementos ancestrales inconscientes por la fuerza de las cuales un hombre que ha venido siendo razonable ¿no? durante muchos años de repente cae bajo el influjo de un ancestro interesante ¿no? porque usa el mismo lenguaje de la constelación ¿no? entonces de repente todo esto que se hace de la idea de que un ancestro y la lealtad de ancestro es simplemente esta relación con estos elementos ¿no? ancestrales ¿no? que también se repite muchas veces en los sistemas familiares cuando Jung hablaba del contagio psíquico ¿no? cuando muestra este experimento donde pone una madre y a su hija y que ambas parecían tener los mismos complejos Jung dice muchas veces los complejos también se transmiten de los padres a los hijos ¿no? culturalmente por la crianza y entonces eso también está hoy en día muy investigado por la psicología transgeneracional la epigenética ¿no? la epigenética está hablando sí pero mira que incluso uno uno tiende a ver eso muchas veces en muchas familias y entre padres entre padres y entre hijas y madres entre padres e hijos las estructuras carterológicas similares sí que repiten vea un ejemplo sencillo si la madre tuvo un padre alcohólico una pareja bebedora alcohólica la hija sigue esa misma estructura del complejo y tiende a buscar parejas por ese mismo rango y por ese mismo estilo entonces uno es que hay un contagio también de los hijos que se van heredando y que los hijos van repitiendo la madre es sumisa la madre es sumisa que la hija también es sumisa frente al hombre o lo opuesto la hija que se revela ese complejo y que quiere ser por ejemplo yo no me voy a dejar pisar por un hombre pero termina siendo como el padre dominante y el hombre la pareja de ella es el sumiso entonces repite el complejo de otro modo sí Jun decía algo muy bonito que a mí me gusta contar mucho esta historia que a Jun lo llegó a consultar un cuaquero un hombre muy inteligente entonces él decía pero por qué que la hija la hija era una prostituta y el hijo era un ladrón entonces cuando Jun le dijo pero por qué si yo soy un tipo decente educado un tipo que hace las cosas bien porque mi hija es una prostituta y mi hijo es un ladrón a lo que Jun le respondió que cuando uno no asume la responsabilidad de su propia sombra obliga a sus hijos a que la viva por él entonces eso es una cosa muy fuerte es una cosa hay una frase hay una frase muy importante que dice no hay nada que haga más daño a un hijo que la vida no vive de los padres es más eso es una cosa súper fuerte y que por eso muchas veces también hay que hacer ese trabajo con esos complejos primarios empezarnos a diferenciar un poco de ellos porque si no hay es como lo que no te haces consciente se termina convirtiendo en destino así es así es entonces tiene que ver con esto de que estos aspectos del ser tomado por esos complejos no son exclusivos de las personalidades que diríamos nosotros patológicas no no aparenta la gente llamada normal de ahí la frase de Jun que diga muéstrame un hombre sano y lo curaré para ti si eso es como dice la frase de Jesucristo quien esté libre de pecado que tire la primera piedra si claro entonces todos seamos complejos eso no es algo de lo cual avergonzarse es parte de la naturaleza humana entonces dice pienso que las reacciones fragmentarias y las reacciones inapropiadas con tanta frecuencia manifiestan las personas se explican en la mejor forma en estos términos así podemos tener el caso de una persona que se ve exclusivamente que ve exclusivamente el lado oscuro de la vida tal vez se vea forzada a esta unilateralidad debido a que está poseído por un antepasado dice y absolutamente de repente otra parte de lo inconsciente puede hacerse con las riendas y convertirlo en un optimista igualmente unilateral se han descrito muchos casos en la literatura especializada que muestran estos cambios repentinos del carácter pero por supuesto no parecen explicados como posesiones ancestrales dado que en esta última idea continúa siendo una hipótesis en favor a lo cual todavía no existe ninguna prueba científica llevando estas ideas un poco más lejos constituye un hecho interesante que no existe ninguna enfermedad entre los pueblos primitivos que no pueda ser causada por espíritus obviamente figuras ancestrales tal vez determinados rasgos pertenecientes ancestros yacen alojados en la mente de manera de complejos con una vida propia que jamás ha sido integrada a la vida del individuo y entonces por alguna razón desconocida dichos complejos se activan salen de la oscuridad entre los pliegues del inconsciente y comienzan a dominar la mente en su totalidad me inclino a describir de esta forma el carácter histórico de las imágenes procedentes del inconsciente con frecuencia acontecen detalles en estas imágenes que por mucho que uno puede imaginar no pueden ser explicados en términos de experiencia personal es posible que junto con nosotros nazca una determinada atmósfera histórica en virtud de la cual podemos repetir detalles insólitos casi como si fueran hechos históricos Daudet ha desarrollado la idea similar el heredero y el mundo de las imágenes a las que denomina autofecundación cualquiera que pueda ser la verdad de estas especulaciones entran ciertamente dentro del concepto de lo inconsciente colectivo otra forma de expresar estas ideas acerca de la posesión ancestral sería que estos complejos autónomos existen en la mente bajo forma de unidades mendelianas las cuales son transmitidas intactas de generación en generación y no se ven afectadas por la vida del individuo el problema sería el siguiente es posible separar e integrar de alguna manera estas unidades psicológicas mendelianas para proteger al individuo de la posibilidad de verse acosado por ellas el análisis ciertamente representa justamente un intento de hacer esto puede que no logre la completa asimilación del complejo o la unidad dentro del resto de la mente pero cuando menos señala una forma de abordarlo la enfermedad continúa igual pero se puede hacer ciertos ajustes para convencer la perturbación sinestésica el paciente tabético puede aprender a controlar sus movimientos corporales mientras va andando con la ayuda de sus movimientos oculares y de ese modo hacerse con un sustituto de su sentido táctil perdido con esto Jung introduce la idea de que el núcleo de estos complejos es un contenido arquetípico o sea que digamos y que ese contenido se hace una diferenciación entre los contenidos personales y los arquetípicos que muchas veces es un punto fundamental para entender la psicología analítica porque se tiende a quedar fijado en una psicología de lo personal y que no involucra lo colectivo la dimensión colectiva de la psique entonces esto sería así sí y eso hay que tener en cuenta también cuando él habla un poco de esta parte mendeliana que Mendel era un monje austriaco que llevó a cabo investigaciones con plantas y cómo empezaba como una herencia de factores orgánicos y genéticos que se transmitían de una de esa misma generación de plantas a otras y entonces Mendel también en este caso con hijos también entonces se da cuenta de que hay una transmisión tanto genética de carácter eso que va entonces de los padres hacia los hijos que eso es algo que ya está comprobado pues científicamente pero que eso también es fundamental y que eso también sea también en las mismas constituciones de los mismos complejos y que hay que tener en cuenta como estaba hablando Roberto que esa parte arquetípica es fundamental porque esa misma parte arquetípica es la constitutiva de todos de todos estos elementos de nuestra vida personal de lo que configura también nuestra vida personal entonces hay que estar también lo que es muy receptivo a estos contenidos arquetípicos porque también son los mismos constituyentes de nuestra propia vida también hasta incluso que excede a lo personal porque esto también es lo que nos da cierta cierta estructura y cierta forma también a nuestra vida simbólica y a nuestra realidad psíquica bien sí entonces podemos hacer una un pequeño resumen de los puntos más importantes de este capítulo primero las imágenes surgen de lo inconsciente pero requieren de la energía psíquica del yo para traerlas a la superficie y evitar que sean engullidas nuevamente por el inconsciente eso es un punto otro hay muchas resistencias que surgen del yo al establecer este diálogo con lo inconsciente tercera idea de forma similar lo inconsciente se va a oponer a la conciencia y va a generar justamente un conflicto entre el yo y el inconsciente lo que va a llamar la tragedia esencial del hombre que con el objeto de ganar conciencia va a ir reprimiendo cada vez su inconsciente y el inconsciente reprimido se va a revelar a la conciencia generando una dinámica de enanteodromía donde la fuerza del inconsciente amenaza al yo en poseerlo entonces esto está muy bien explicado en el tomo 7 de la obra completa de Jung punto 4 si uno logra superar las resistencias puede entablar entonces una relación directa con su inconsciente como por ejemplo a través de la técnica de la imaginación activa que es una de las técnicas hay otras el análisis de sueños el trabajo con el arte el analista trata de acceder a todos los valores conceptuales no solamente al estético no se quede en la imagen fascinado sino trata de ver la carga emocional el símbolo esa es otra idea importante punto 6 cuando las figuras animadas están muy alejadas de la conciencia entonces pueden irrumpir en digamos en la conciencia de la persona en forma de una psicosis de la demencia precoz esta erupción disociada del contenido inconsciente que va a actuar de forma autónoma frente al yo sin embargo esto no es propio de las personas con enfermedades sino también ocurre en personas normales lo vemos en la psicología que uno puede tener estos arrebatos estas expresiones por ejemplo cuando uno reacciona así tomado por esos contenidos existe un yo consciente y otro compuesto por elementos arquetípicos inconscientes colectivos dice yo Jung considera que los trastornos mentales no solo tienen lugar contenidos inconscientes sino también colectivos o sea en la patología por ejemplo en la psicosis no solamente aparece el contenido biográfico sino también simbólico arquetípico y a través del análisis va a ser posible conocer o sea amplificar separar diferenciar y asimilar o sea integrar estos contenidos para proteger al yo de la posibilidad de verse acosado tomado por ellos el proceso analítico va a implicar un largo camino de confrontación y relación entre yo y el inconsciente de eso se trata el análisis Jung va a decir liberarse de la influencia de la conciencia colectiva o sea los mandatos sociales culturales pero también la influencia negativa del inconsciente que también el inconsciente aparece como esa doble naturaleza de la madre que decía Jung el símbolo de transformación la madre creadora de vida pero también devoradora entonces tiene esos dos aspectos del inconsciente la idea de que los arquetipos de los arquetipos empieza a tomar forma en 1912 aparece a través de un sueño que ya lo hemos contado donde Jung bueno se ve que estaba digamos en una casa y que iba bajando cada vez más entonces en octubre de 1913 Jung hace un viaje en tren él decide dejarse llevar por las visiones que aparecen en su mente esta visión de Europa ensangrentada y él sigue la imagen se queda en imagen le da rienda a eso y es así como él descubre la técnica de la imaginación activa que va a desarrollar ampliamente en el libro rojo porque de esa técnica no hay mucha información más que el artículo la función trascendente trascendente claro entonces este origen de la técnica va a permitir esa exploración del inconsciente pero sin embargo dentro de los junguianos se desarrollan diversas formas de entender lo inconsciente lo primero son los experimentos de asociación que aparecen en el tomo 2 después el análisis de sueños que ya aparece en el tomo 4 la exploración de los mitos y motivos culturales y fantasías del paciente que aparece en el tomo 5 y la creación espontánea artística también el cuente de un paciente que tenía unos delirios y le hace pintar cuadros y a partir de eso él puede también analizar ese contenido entonces de lo que habla el capítulo básicamente es de la relación entre el yo con estos contenidos inconscientes las resistencias y dificultades que pueden surgir de eso no sé John si quisieras decir algo más sobre esto no 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 ya me parece que ya lo resumimos muy bien igual ya amplificamos muy bien algo que también hay que tener pues como en cuenta que ya Ejun en el tomo 9 también ya empieza a tomar o está incluido ahí en el texto lo que es el trabajo también con los mandalas que también es como muy importante también como para empezar a trabajar lo que son estos elementos inconscientes también y en sí mismo entonces como para comentar también eso también entraría dentro del arte y aparte lo que hizo Jung también hay otras técnicas como la caja de arena o el psicodrama arquetipal o la marioneta del sex que hacía Carlos Baito entonces o el movimiento auténtico los Jungianos tienen muchas formas de trabajarlo sí dentro de eso también cabe mucho el dibujo de hecho Dora Carl desarrolló la técnica de la caja de arena fue cuando vio a Jung jugando con un palito y haciendo surquitos entonces es algo pues que también se tiene pues como muy en cuenta también o sea aquí realmente dentro del trabajo pues de los Jungianos eso siempre se va a tener en cuenta mucho lo que es los elementos muy artísticos muy espontáneos muy intuitivos es importante se los encargó mucho el maestro Carlos Baito de promover esa importancia de las técnicas creativas expresivas experienciales expresivas y bueno hay otra maestra como Nixa Fernández que bueno trabajó y promueve mucho el psicodrama arquetipal también sí me parece una belleza podríamos quedarnos rato acá pero le estamos robando el tiempo a Milker le invitamos a seguir viendo ahora Milker va a empezar a hablar del complejo materno en su sección de conceptos generales sobre la psicología analítica muchas gracias por seguirnos y bueno nos vemos el próximo lunes vamos a hablar de la sesión seis del libro muchas gracias muchas gracias buenas noches un saludo